No ahora por favor me México. Guión el domingo pasado todos creímos estar dentro de un sueño, un día perfecto, un domingo de descanso para celebrar a los padres con una victoria histórica y un nuevo capítulo de Luis Miguel, por lo que todo fue risas y diversión. Sin embargo esta mañana amanecemos con la terrible noticia de que el mismísimo Sol de México, el Mickey de A Verdad, no está nada contento con su serie y es que según él están mintiendo como siempre. ¿Culpables o no? Netflix y la casa productora realizan la serie biográfica de Luis Miguel y en más de una ocasión han sido desmentidos por las personalidades reales quienes vivieron esos episodios de la vida de Luis Miguel, y al parecer él mismo está molesto por. La alta cantidad de ficción en la trama, para mayor ejemplo esto, esta molestia, según Ana María Alvarado, periodista de espectáculos, hizo que Luis Miguel amenazara a Netflix con evitar la realización de la segunda temporada de la exitosa serie en caso de no arreglarla. Si ellos están mintiendo, por favor defiéndete. Yo sé que no lo harás, pues dicen la verdad. Es una pena siempre seguirás doliéndome. ¿Culpable o no? ¿Qué le puedo hacer ya? Comentó Luis Miguel en exclusiva para nuestros micrófonos escondidos en su mansión de Acapulco. Por favor Netflix, no nos dejes sin nuestra novela semanal Millennial.